Bienvenidos sean a la parroquia digital del Padre Sergio. Te invitamos a que te unas en oración, rezando este santo rosario con fe y poniendo nuestra esperanza en Dios. Tengamos confianza en Él de que todo estará bien. Jesús, en ti confío. Hoy martes 2 de febrero, meditaremos los misterios dolorosos. Ofrezcamos a María nuestras penas y alegrías, para que por medio del rezo de este santo rosario, interceda ante Dios por nosotros. Además, tendremos presentes las intenciones de quienes nos siguen por este medio, como también las intenciones de Roberto Ledesma, familia Mejía Venezuela, José y Juan Mejía, Gloria Sánchez, Rubí Antonio, familia Bautista Pérez, Verónica Bravo, Ismael García, Guadalupe Limón, Marisela Fernández, Ana González, familia Sotero Aguirre, familia Ponce Bravo, familia Larcón Fernández, Edmundo Andrade, Mayra Soto, Rosa Rivera, Sara Arroz y Patricia López. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia, para no ofenderte más. Amén. Misterios Dolorosos Una ternura llena de amor descendió en el corazón de María, a los pies de la cruz. Ella vio en aquel día cuán preciosa es un alma, cuánto es querida por el corazón de Dios. Si Dios para recuperarla, gasta toda su sangre. Permanece bien grabado en el alma de María, la sed divina de Jesús pendiente de la cruz. María nos acogió en aquel día como hijos adoptivos. Ella, que era la madre del primogénito entre muchos hermanos, llega a ser también la madre de los hermanos menores, que somos nosotros. Benditos los hijos de tal madre, de la Virgen María. Primer misterio La oración en Getsemaní Jesús dijo Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después dijo a Pedro Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil Jesús soportó la pasión Nosotros habríamos dispuesto las cosas diversamente Habríamos querido ahorrar tanto sufrimiento También Pedro razonaba así Y Jesús, no molesto pero decidido, hizo entender a Pedro Que cometía el oficio del tentador El Padre Celeste escucha la plegaria de Jesús Padre, si quieres aleja de mí este cáliz Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya El Padre lo escuchó, no retirándole el cáliz Sino dándole la fuerza para beberlo Es necesario que nuestras oraciones terminen siempre así No mi voluntad, sino la tuya Como tú quieres Oh dulce Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Segundo misterio La flagelación de Jesús Pilato dijo a los judíos Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo A él no A Barrabás Barrabás era un bandido Pilato mandó entonces azotar a Jesús Siembren, siembren Es verdad que quien siembra con fatiga Cosechará con gozo Las fatigas del apostolado y de la vida van unidas a las de Jesús La vida y el apostolado tienen su cansancio Sus descorazonamientos Sus desilusiones Hay quien no las comprende Pero comprendían todos La vida tan difícil Y el apostolado De anunciar la buena nueva que tuvo Jesús Pensemos en él Y sigamos adelante Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Tercer misterio Los soldados tejieron una corona de espinas Y se la pusieron sobre la cabeza Lo revistieron con un manto rojo Y acercándose le decían Salve Rey de los judíos Y lo abofeteaban Ustedes tienen mucha devoción a Jesús Eucaristía Pero contemplen un poco Cuánto se ha humillado él en la hostia Hacer una vida eucarística Quiere decir Hacer una vida aplastada 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 Y a veces nosotros tenemos horror A quien nos dice una palabra un poco ofensiva Jesús en la hostia se queda callado ¿Somos capaces de callar o nos defendemos siempre? Jesús se acerca también a las almas inmundas ¿Tenemos horror al pecado? ¿Tenemos propiamente la vida de Jesús? ¿O solo vamos a la iglesia para admirarlo? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Cuarto misterio El Viacrucis Después de haberse burlado de él Le quitaron el manto Le pusieron de nuevo sus vestiduras Y lo llevaron a crucificar Jesús nos había enseñado El que quiera venir detrás de mí Que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz Y me siga ¿Queremos ser verdaderos discípulos de Jesús? Sigámoslo en la regia vía de la Santa Cruz O sea Renunciemos a nosotros mismos Tomemos la cruz Sigamos a Jesús Pero cuál es el impulso Que nos mantiene firmes en ello Nuestra capacidad para sufrir Este es el carácter El punto de medida Esto nos muestra el verdadero corazón De nuestra vida ¿Hasta dónde ha llegado nuestro sufrimiento? ¿Sabemos soportar cualquier cosa Sin que todos lo sepan? La oración del sufrimiento Es la más eficaz Jesús nos salvó con la predicación Con los milagros Pero sobre todo Nos salvó con la cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Quinto Y último misterio La muerte de Jesús En la cruz Cuando llegaron al Calvario Lo crucificaron Junto con dos malhechores Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Al ver a su madre Y cerca de ella Al discípulo A quien él amaba Jesús le dijo Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego le dijo Al discípulo Ahí tienes a tu madre Desde el mediodía Hubo oscuridad Sobre la tierra Y hacia las tres De la tarde Jesús exclamó Con un fuerte grito Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Y expiró El misterio De la encarnación Llega a su cumplimiento En el misterio De la redención Cristo nos mereció Con su muerte Que pudiéramos vivir Definitivamente De su vida Lo que ya existía Vino a la luz Por consiguiente Del mismo modo Que nuestra generación Espiritual Comenzada En el misterio De la encarnación Llegó a su plenitud En el de la redención Así la maternidad Espiritual de María Que comenzó En Nazaret Llegó a su plenitud En el Calvario Y allí Se la proclamó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Vamos a terminar Nuestro Santo Rosario Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima Antes del parto En tus manos Encomiendo mi fe Para que la alumbres Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo Virgen Purísima En el parto En tus manos Encomiendo mi esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa del Espíritu Santo Virgen Purísima Después del parto En tus manos Encomiendo mi caridad Para que la inflames Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo, trono Y sagrario De la Beatísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa original Dios te salve Dios te salve Reina y madre De misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señor abogado Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Cristo ten piedad De nosotros Cristo ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Señor ten piedad De nosotros Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Que eres Dios Ten piedad De nosotros Hijo Redentor Del mundo Que eres Dios Ten piedad De nosotros Espíritu Santo Que eres Dios Ten piedad De nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre sin mancha. Ruega por nosotros. Madre inmaculada. Ruega por nosotros. Madre amable. Ruega por nosotros. Madre admirable. Ruega por nosotros. Madre del buen consejo. Ruega por nosotros. Madre del creador. Ruega por nosotros. Madre del salvador. Ruega por nosotros. Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen venerable. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Honorable, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de Marfil. Ruega por nosotros. Casa de Oro. Ruega por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. Puerta del Cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la Mañana. Ruega por nosotros. Salud de los Enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos. Ruega por nosotros. reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin mancha. Ruega por nosotros. Reina elevada al cielo. Ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Reina de las familias. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con todos ustedes. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Muchísimas gracias por acompañarme a rezar este Santo Rosario. Te invito a que te suscribas a mi parroquia digital. Dale suscribirte en el canal de YouTube y así podrás seguir rezando y llorando conmigo. Yo soy el Padre Sergio y te recuerdo que la vida de la mano de Dios y de María es más fácil.